Tendría yo que ha venido con el otro mío, el otro personaje. Ya lo mejor. Vamos a la torre de ahí. ¿Dónde venía este? ¿De dónde venía este? ¡Ay, lo maté en el PC! ¡Lo maté en el PC! Estoy jugando, estoy jugando ¿Quéekekekekek? Estoy jugando ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Oh, shit, please! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos! 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 ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Vamos! 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 A este de una, a este de una What the fuck Sorry, sorry, sorry Perdón, perdón, perdón Por el español Por el español, bien Oye, oye, el español, loco Bien, 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 bien Aquí, aquí, el español Español, 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 español El team también es español Está conmigo Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Gracias 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 Gracias